Todo el esfuerzo que una familia realizó por años para cumplir el sueño de tener un hogar digno, quedó vuelto cenizas, tras registrarse un fuerte incendio que afortunadamente solo dejó pérdidas materiales. El siniestro tuvo lugar en el reparto chic del distrito 5 de la capital, y según declaraciones de vecinos, la vivienda se encontraba sola, ya que la propietaria había salido a realizar unas diligencias, sin imaginarse que poco después iba a recibir la peor noticia de su vida. Nadie, mi hermana y yo en el trabajo, mi mamá se llevó a los niños, andaban haciendo un mandado, me llamó un vecino, y así me di cuenta y me vine para la casa. Muy lamentable esta situación. Horrible. Pero lo que hay que darle gracias a Dios es que no hay nadie afectado, las cosas materiales se pueden recuperar. Sí, gracias a Dios nadie salió afectado, pero duele bastante. El dolor en los rostros era evidente. La pregunta que más transcurría en sus cabezas era el por qué a ellas y por qué en esta fecha. Pero entre la tristeza y el llanto, la fe y las ganas de volver a levantarse de esta terrible situación, era la luz que consolaba sus corazones. Realmente, pues, aquí me han perdido años de lucha, de esfuerzo. Bastante años de mi madre. Mi mamá siempre trabajó casi 20 años en Zona Franca, así sacó su casa con mi papá. Mi papá trabajaba en el mercado, botando basura y así sacaron la casa adelante. Por eso para usted es difícil verla ahora en estas condiciones. Horrible, pero un 31, ¿te imaginas? Claramente, corazón. Horrible. Pero, como le digo a mi mamá, si pudo varios años con la ayuda del Señor, ¿por qué no ahorita? Sí, lo importante es no dejar de persistir, corazón, y tener fe en Dios de que se puede volver a levantar. Sí, con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Gracias al rápido actuar de Bomberos Unidos de Nicaragua y a la ayuda de la población, las fuertes llamas se lograron controlar, evitando que las grandes lenguas de fuego se propagaran a viviendas vecinas. La vivienda se encontraba cerrada, procedimos a hacer entrada forzosa y se procedió a extinguir lo que es el incendio en una vivienda, y donde participaron dos medios de los Bomberos Unidos con 11 fuerzas. El área que emocionaba fue de 13 metros cuadrados. Hasta el momento se desconoce cuál fue el origen del incendio, por lo cual Bomberos Unidos de Nicaragua, en conjunto con peritos de la Policía Nacional, se encuentran investigando el caso. Es importante que pongamos en práctica todas las recomendaciones que a diario autoridades brindan como medidas de prevención. Estas fechas son una de las más alegres y emocionantes para todos, pero también se pueden convertir en las más peligrosas y trágicas si no somos responsables. Con cámara de Justin Morales, reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.